...padres en un lógico. Por supuesto, tomaremos todas las precauciones. Debes confiar en mí. O si te sientes sola. Sé que ahora ya no tienes a nadie. Ya voy a ocuparme del doctor. Y voy a descubrir qué es lo que le sucedió. Primera y segunda vértebra lumbar desechas. Caldeo dorsal quebrado. Caldeo cervical inferior quebrado. El paciente está aparentemente muerto. Hay que abrir su cabeza... ...para poder estudiarlo mejor.